¿Y si aportar al desarrollo de la sociedad fuera tu misión? Generando información financiera útil, oportuna y confiable. ¿Y si tuvieras el poder de contribuir a que las empresas fueran financieramente más sanas, las cuales generen empleos a miles de familias cretanas? De ser un pilar dentro de las empresas, teniendo perfectamente el control de los movimientos financieros para la correcta toma de decisiones, o apoyar a los demás a construir su patrimonio con orientación contable y ética profesional. ¿Aceptarías el reto? En la Universidad de Londres te abrimos la puerta de tus sueños. La actualización continua, los horarios flexibles y nuestros convenios con organizaciones especializadas en la materia te ayudarán a conseguir cualquier objetivo que te propongas. Porque sabemos que tu misión es importante. ¡El poder está en tus manos!